Vamos a continuar en breve, caballeros, este tema, pero tenemos ahora en la línea al diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, y nos va a arrojar un poco más de luz en lo que está pasando en este momento en la República Dominicana. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a Levántate Nillo. Gracias. Hay allá un avispero. Diputado, se ha armado un avispero allá. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con la llegada del licenciado Danilo Medina Sánchez ayer al país y el anuncio de su enfermedad, obviamente como que baja un poco la atención por el asunto humano, pero ciertamente ustedes han leído una acusación en la que el Ministerio Público está acusando de más de 19 mil millones de pesos y por primera vez, por primera vez en cualquier acusación estamos hablando de financiamiento de campaña con dinero público y se menciona la ley de partido, varios artículos de la ley 3318 que están involucrados en ese pediente. de manera que esta acusación es inédita porque incluye, incluye a que un partido usó el dinero público comprobado según esta acusación para la campaña. Ahí hay unos detalles, según esa acusación, en la que el candidato Gonzalo Castillo que fueron entregados alrededor de casi 6 mil millones de pesos en efectivo, según esa acusación. Y eso, de una otra manera, genera un hecho que hay que ponerle atención porque ciertamente este país se lanzó a las calles para reclamar, ponerle fin a la corrupción, a la impunidad, pero por primera vez el partidismo está siendo enjuiciado en la República Dominicana. Por primera vez una organización política está siendo, aunque no se ha acusado de la organización, pero sí está en un expediente, está en un entramado que según la Fiscalía fue beneficiado con dinero público para imponer candidaturas tanto internas como internas en la sociedad dominicana. Obviamente que ayer, en el hemiciclo, varios diputados del Partido de la Liberación Dominicana tomaron turno, que fueron, cuando visitaron el lunes el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tanto la diputada Rudy Niñín de Barahona, como el diputado Luis de Santo Domingo Oeste, también el profesor Camacho, alrededor de siete diputados, la diputada Ita Genao de Santiago, tomaron turno ayer para referirse a este hecho de que ellos se presentaron como diputados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y que después que le dijeron que esperaran, que le iban a informar y después de pasar unos diez minutos, entonces, según la información que ellos le dieron a la Cámara de Diputados, ayer al hemiciclo, que el policía rompió la puerta con un macanazo y entonces le dio, o fueron afectados diputados, en este caso la diputada Rudy de Barahona fue golpeada, el diputado Luis de Santo Domingo Oeste también fue afectado en una mano y otro diputado que fueron levemente herido por los vidrios que este ciudadano, según ellos, rompió la puerta para impedirle la entrada cuando ellos solamente querían ir a investigar para la situación de su compañero como legislador en este caso. Pero la situación es compleja, el presidente de la Cámara de Diputados le recordó que por primera vez los diputados pueden expresarse porque en un hecho similar en que fueron agredidos en el 2019 diputados, en este caso el Partido Revolucionario Modelo, el entonces presidente de la Cámara de Diputados no le pidió expresarse en el hemiciclo, contrario a ello, que sí pudieron expresarse y unos siete diputados del Partido de la Liberación tomaron turno y al final el vocero del Partido de la Liberación Dominicano en la Cámara, Julio Campos, leyó un documento y más luego se retiraron del hemiciclo, la bancada completa del Partido de la Liberación Dominicana. Hay un hecho de solidaridad con la maestrada Miriam Elman, un hecho de solidaridad con las etaciones del Ministerio Público. Tenemos cumbre en la República Dominicana entre hoy y mañana. Hoy al Congreso viene el presidente de Portugal en una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado. Va a ser recibido en la Asamblea Nacional el señor de Sousa, que es el actual presidente de la República de Portugal. Y obviamente que hay todo un operativo de seguridad para esa cumbre que va a tratar varios temas fundamentales. Todo lo que tiene que ver con Iberoamérica, el Caribe y aunque en la agenda no está el tema haitiano, pero ya varios mandatarios o varios vinitos de las acciones exteriores han dicho que el tema haitiano tendrá que ponerse de relieve en este asunto de la Cámara. Esta es la situación. El PLED anunció también ayer que va a reunir su comité político, que se mantiene en sesión permanente, y que el domingo va a reunir su comité central, pero que ellos van a salir a las calles y que van a iniciar todo un proceso de movilización, porque entienden que esto es una acusación política ante la caída de, según ellos, en la encuesta del presidente Luis Abinader, entonces se ha tomado este tema de la corrupción como una forma de destruir al PLED. Y el hecho de que a esta operación le llame Calamar, la relacionan con la serie en Netflix. Yo no sé si ustedes han visto de Calamar, la serie coreana, en la que se van destruyendo personas en un juego que es un juego mortal. Entonces ellos han relacionado esta serie Calamar con este nombre que le han puesto a las operaciones Calamar, y han anunciado que ellos no van a permitir que el partido de la liberación dominicana sea destruido con acusaciones que ellos llaman falsas. Esa es más o menos un poco de la realidad que está viviendo en la República Dominicana. Una pregunta breve al diputado. Diputado, en este entramado, según el Ministerio Público, eso fue preparado también a través de Fernando Crisótomo y César Rivas, de Bienes Nacionales, quienes trajeron más de 10 mil millones de pesos, pero que también hay muchos abogados involucrados que son especialistas en cobros gubernamentales, en cobros gubernamentales al Estado Dominicano. Y el de Falco llega a más de 19 mil millones de pesos. ¿Por qué no se han mencionado también esos supuestos, esos abogados, esos nombres de los supuestos abogados? Bueno, hay dos de ellos involucrados en este caso, el señor Mujete, Santiago Mujete, y el señor Locua, entonces, que actúa en un sector de abogados. Y entonces, recuérdense que Emilio Rivas, que era el director de Bienes Nacionales, falleció hace alrededor de un año, año y medio, y de lo que dicen algunos de sus familiares, que era que ya sabía de los procesos investigativos que estaban en su fondo, y que parte de agravarles su enfermedad, fueron a ser informados de los procesos investigativos en que estaban sometidos. Pero, el Ministerio Público está basando su acusación en siete testimonios, incluyendo la de uno de los declaradores más importantes, empresarios, como era el señor Bolívar Ventura, y también la declaración de pagar, como era en ese momento el director de la UZO8, entre otros testimonios que están incluidos en otros casos, como en el Coral, en el caso Coral, el Coral 5G, que mataron con el Ministerio Público y que también están vinculados a este caso, y que sus testimonios y sus declaraciones son las que condujeron al Ministerio Público a estas acciones. Una de las cosas que se critica es que esos ciudadanos estaban dispuestos a poder ir a la justicia y que no había necesidad de ir en las madrugadas del sábado y del domingo a su casa, delante de su familia y de niños, cuando perfectamente el Ministerio Público pudo llamar o que ellos nunca han intentado rehuir al tema judicial. Entonces, ese es el tema que se critica, que critica el PLD, que es como una forma de humillación. Pero, obviamente, que esta forma, y hay que decirlo, esta forma de actuar fue implementada en la... cuando Yang Hanai era el Ministerio Público, que era el Procurador General de la República, fue el que introdujo este mecanismo de allanarles a la paz con este aparataje y otras cosas. Entonces, ellos están recibiendo, como han dicho algunos, están tomando chocolate de sus propios ciudadanos. Señor diputado, bienvenido de nuevo a Levántate, Niyol. Este caso de probarse su veracidad demuestra una enorme cantidad de falacias o de problemas serios en el Estado Dominicano. Nos estamos viendo que mucho más allá de que una u otra persona puedan ser acusados y condenados por actos de corrupción, existe un problema de fondo específico en cómo se maneja el Estado Dominicano. Primero, tenemos el hecho de que ministros extorsionan a empresarios porque al Estado Dominicano no le pagan. Y luego eso se puede utilizar como extorsión para que le paguen a los empresarios. Primero. Segundo, la incapacidad del Estado Dominicano a través de las instituciones de controlar las acciones del Ejecutivo. Tercero, el problema de la no transparencia en las leyes electorales, de dónde provienen los fondos para pagar las campañas electorales, que conlleva necesariamente a incremento de la corrupción para pagar a los donantes del dinero para correr una campaña. Desde el punto de vista del legislativo, ¿qué usted considera que debe hacerse para comenzar a paliar estas deformaciones del Estado Dominicano, de la vida política dominicana? Porque esto comienza a establecer claramente que uno de los elementos fundamentales de la corrupción administrativa en la República Dominicana es la forma en que hay que pagar por las campañas políticas. Mira, yo vengo reclamando hace algún tiempo de que el Congreso de la República Dominicana, en este caso la Cámara de Diputados a la que pertenece, debería de hacer un receso de legislación para dedicarse a fiscalizar. El orden que la Constitución le da a los diputados, a los legisladores es representar, controlar, fiscalizar y legislar. En el último nos pone legislar y es lo que más pasa, hace legislar. El concepto de controlar y el concepto de fiscalizar, el Congreso lo tiene como un poco olvidado. Y nosotros nos está reclamando en diversos escenarios, en la propia en sí, en comisiones, de que nosotros, si nos ponemos a fiscalizar, quizás podemos controlar toda esta mafia que se ha instalado, todo este sistema corrupto que se ha instalado en la República Dominicana y que por más leyes que se tienen, supuestamente leyes de control, siempre mecanismos para que los fondos públicos sean distraídos, para hechos ilícitos, ya sea para la campaña, ya sea para el enriquecimiento. El Congreso tiene tres instrumentos para eso, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Junta Ciudad Electoral, que son órganos del Congreso para su labor de fiscalizar. Pero también nosotros tenemos aquí la OAC. No es posible que 19 mil millones de pesos sean distraídos cuando el Congreso es que apruebe el presupuesto y tenga un mecanismo de fiscalización del presupuesto, como una oficina de análisis presupuestaria, que es el análisis ideal del presupuesto, porque nosotros tenemos una Comisión Permanente de Deudas Públicas, que tenemos una Comisión Permanente de Presidencia de la República, que tenemos una Comisión Permanente de Obras Públicas, que tenemos una Comisión Permanente de Hacienda, que tenemos una Comisión Permanente de Análisis Financiero y que se permita que haya emisiones de este monto de capital. Eso demuestra la ineficacia del Congreso en sentido general para su labor de fiscalización, porque tenemos leyes de contratación pública, tenemos leyes de transparencia, tenemos leyes de rendición de cuentas, tenemos leyes de que no se puede pagar, de hecho ningún pago pasado se puede pagar en el Estado, sin que haya una sentencia del Tribunal Supremo de Administración. Entonces, todos estos hechos que se resaltan en términos legales, siempre hay una excusa, hay un mecanismo, hay un vínculo, que permiten a llevarlo a acto de corrupción y a acto de no transparente en las funciones públicas. Entonces, ese es un adverso reclamo que nosotros hemos dado viniendo haciéndole al Congreso Nacional a lo fin de que si hubiese una buena fiscalización, no hubiese ocurrido. Y además hay dos hechos que a nosotros también nos llaman la preocupación. Fíjense que la poca institucionalidad de la sociedad dominicana y el tema de la elección, el tema de querer permanecer en el poder, entonces conlleva a actos de corrupción. Entonces, la corrupción en la República Dominicana nunca se ha atacado y por eso estos son hechos interesantes, estos hechos que están ocurriendo ahora, son hechos interesantes, pero no solamente los hechos que ocurrieron en el pasado. Ya se está acusando también hechos de corrupción en la actual administración. De hecho, ya hubo un sometimiento. El gobierno ha destituido a más de 10 personas, pero esa persona también no ha sido desviada. Vamos a decir que el Ministerio Público se está tomando su tiempo. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que nosotros tenemos que empoderar a la sociedad dominicana de estos temas de la impunidad y de la corrupción, que son muy ancestrales. Es decir, nosotros venimos con ese tema de la corrupción desde el mismo nacimiento de la República, pero debilidad con la que se formó el Estado Dominicano y nunca ha habido una determinación para perseguir la corrupción y catigar los crímenes, no solamente los crímenes de sangre de nuestros dictadores, sino los datos de corrupción que nuestro gobierno todos han cometido y que nunca han sido sancionados. Eso de que los presidentes no pueden caer presos, no después de que cometen datos de corrupción, todo el justicio de dinero público ilícitamente, debe de ser investigado y sometido y sancionado. Por eso, nosotros somos de lo que creemos que el Código Penal, que se ha centrado en las tres causales. No, debe centrarse en que los crímenes de corrupción no pueden prescribir, o que la corrupción está condenada en la Constitución Dominicana, el título 146 de nuestra Constitución, que establece con mucha claridad, que incluso deben establecerse plazos distintos y procedimientos esperitos para perseguir los crímenes de corrupción. Eso es un mandato constitucional. Entonces, la lucha en el Código Penal es que se le quiere poner un plazo para la investigación de los crímenes de corrupción. El crimen de corrupción no puede prescribir, tiene que ser imprescriptible, porque eso es un daño que se le hace a la sociedad. Es un daño de lesa humanidad. Es un daño que evita que nosotros tenemos mejores condiciones de salud, de educación, de vivienda, de alimentación. Entonces, hoy la pobreza en la sociedad dominicana también es por falta de mecanismos que permitan que el dinero público sea utilizado con más transparencia y sea utilizado para mejores destinos y no para que lleguen a los bolsillos de políticos corruptos, de empresarios que se asocian a esos políticos y de chantajistas que procuran tener dinero para mantenerse en el poder. Eso es lo peligroso. Por eso nosotros siempre hemos dado desacuerdo con el tema de la reelección presidencial hasta que la institucionalidad en este país que tenga la fortaleza que evite que cualquier presidente que quiera reelegirse no tenga el dinero público o dar favores para ganarse anuencia. Lo que dice es que, mira, este hecho es un golpe mortal para la democracia. El derecho de elegir libremente está siendo afectado porque se coge el dinero público para torcer voluntades, para torcer libertades. No estamos hablando de asesinato ni de expresamiento. Estamos diciendo que se ha cogido el dinero público para cambiar voluntades, para agredir el derecho constitucional y humano que tenemos de elegir y ser elegible. Eso se ha torcido. Y eso daña la democracia porque afecta directamente a los partidos. Y los partidos son el fundamento de la democracia, por lo menos en la República Dominicana. Juan Dionisio, quisiéramos finalmente, así brevemente, antes de concluir, ¿cuál es la posición del Frente Amplio con respecto a este caso, a este entramado de corrupción que está vigente ahora mismo en la justicia dominicana? Mira, nosotros lo hemos dicho claro y lo dijo nuestra candidata María Teresa Cabrera, de que este es un reclamo popular, que es un reclamo de la ciudadanía, siempre respetando el debido proceso. Nosotros, personalmente, siempre hemos creído que la gente puede ser juzgada en su libertad para que la justicia no se desacredite, sino que haya condenas ejemplares, que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea honesta, sea seria y que no forme parte de los acuerdos políticos para encubrir la impunidad. Nosotros estamos de acuerdo de que no se puede parar la lucha contra la impunidad, contra la corrupción. Es una lucha política, es una lucha social, es una lucha económica, que todos los partidos tenemos que unir. Y ojalá, con la nueva ley electoral, la Junta Central Electoral valore que si los partidos involucrados en temas como estos tendrán derecho a participar o no, si tienen que reencontrarse con ellos mismos, si tiene que ser una vigilancia para todos los partidos, sin excepción, que manejan dinero público. Porque una de las cosas que el Frente Amplia ha dicho es que darle dinero a los partidos es corromperlos. Los partidos tienen, nosotros tenemos una idea distinta de cómo deben de financiarse los partidos para que el narcotráfico, la corrupción no lo permita, pero que sean más transparentes, que sea el Estado que organice los gastos de los partidos y no que se le entregue el dinero a los partidos para que los partidos lo gasten y después les dindan cuenta. No, debería de ser al revés, debería de ser al revés, como existen en otros países, para nosotros evitar que hechos como estos, para nosotros garantizar que la democracia dominicana siga fortaleciéndose, pero mediante un mecanismo transparente y de fortaleza institucional, que es lo que le pasa a la República Dominicana. Pero nosotros vamos a seguir firmes porque nosotros hemos salido a las calles, hemos actuado en los tribunales para que la corrupción y la impunidad en la República Dominicana se le ponga un par. Muchísimas gracias, señores, a Juan Dionisio Restituyo, diputado del Frente Amplio, por estar hoy con nosotros aquí y con eso nos vamos a las noticias internacionales. Regresamos en breve. Gracias a ustedes. La Reserva Federal estadounidense aumentó en 4.0% su tasa de referencia a 4.75.5%, aún preocupada por la inflación a pesar de los problemas del sector bancario que podría pesar sobre la economía. Un gran jurado de Nueva York canceló su sesión ayer miércoles, lo cual retrasa la decisión sobre un eventual acusación penal contra el expresidente Donald Trump por el dinero pagado para silenciar a una actriz porno. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó ayer miércoles posiciones militares cerca de la ciudad de Bakhmut, en el frente de batalla en el este del país, hora después de que Vladimir Putin despidiera al mandatario Xi Jinping tras una visita de tres días a Rusia. México y Estados Unidos abordaron construir proyectos de energías renovables en la región sur del país latinoamericano para acelerar su uso y combatir el cambio climático, informó el enviado especial de Washington para esta materia John Kerry. Al menos 19 funcionarios y sus testaferros han sido detenidos en Venezuela en una cruzada contra mafias dentro de la estatal petrolera PDVisa, que derivó en la renuncia del poderoso ministro del petróleo Terec el Assami, informó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. Cientos de personas se enfrentaron ayer a la policía en la plaza de la República de París al final de una concentración sindical en contra de la polémica reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, que ha provocado la ira de los franceses. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos cerró ayer su primera jornada de audiencia sobre el sonado caso de Beatriz, una salvadoreña a la cual el país negó un aborto pese a que su vida corría peligro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó ayer miércoles de calumnia un informe de los derechos humanos de Washington que señala que las prácticas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia contra la prensa y corrupción gubernamental en el país norteamericano. Este ha sido el resumen de las informaciones internacionales. Rafael Díaz les informó.